Han pasado 14 años desde que Fidel Castro y Hugo Chávez Frías sellaron un hermoso compromiso para brindar servicios de salud visual a todos los venezolanos, sin distinción de clases sociales. Una operación que se hace en minutos. Eso era un lujo aquí en Venezuela. Solo tenían acceso a este tipo de atención los ricos. Casi 3 millones de venezolanos han sido operados de cataratas y otras afecciones oculares. Pero además, nuestra nación ha exportado la posibilidad de que otros latinoamericanos gocen la bendición de poder ver. Perdí el 90% la visión de mi ojo y estaba perdiendo el otro ojo paulatinamente. Me gustaría aprovechar la instancia, señor presidente, de agradecerle profundamente. Quiero ser médico para poder ayudar igual como a mí me ayudaron. ¡Gracias!